¡Hola sexys! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo en este día pues les presento mi outfit que como verán, ando muy de rayitas Quiero que me vean Me gusta mucho, pues ya saben, es rosa Es... Si tú me sigues y ves mis videos Esta yo la presenté en un haul Lo presenté como una blusa Pero cuando me lo compré desde diciembre no me lo había puesto Me lo puse hoy y yo pues no me lo había medido Porque yo sabía que era mi talla, la M Pero ahora que me lo pongo, pues a mí me gustó más como vestido Bueno, hay cierta ropa que te lo puedes poner de diferentes formas Pues como vestido, como blusa Pero ahorita hace aquí tanta calor que, que no sé, a mí me gustó mucho Pues así como cortito Este, me encanta esto que tiene aquí Así como, como muy sensual Y bueno, es rosa Una tela súper suave, súper padre Este, entonces ¿Cómo verán? Ahora si me lo quiero poner como blusa Pues nada más lo subo todo hasta aquí Y pues con una mini falda Yo creo que también También se ha de ver bien, ¿no? ¿Cómo ven? Con tacones, claro Y bueno Ya saben que me gustan mucho las pulseras Entonces me puse Estas pulseras rosas De este lado, mejor así De este lado me puse esta negra Porque como ven es rosa con negro Me gustan, vean Tienen muchos aquí brillantitos Simulando como si fuera de piel Luego este anillo Que fue un regalo en mi cumpleaños Junto con el collar Y bueno, aquí pues Un brochecito así nada más Como de brillitos Y pues mi maquillaje Al último de este video Les voy a dejar las pinturas que usé Las chapitas, el lipstick Y bueno Pues este es mi outfit Yo les doy las gracias Gracias por verme Gracias porque a veces Me mandan unos mensajes Tan bonitos Y bueno Yo en esta ocasión Quiero mandar un Un besito Y un saludo hasta Francia Que ayer me mandaron Un mensaje Y bueno Tan bonito Muchas gracias Que emoción Que desde allá Alguien me pueda ver Y bueno Yo estoy feliz Gracias por ver mis videos A todas las personitas Que están En mi canal Gracias por estar ahí Por verme Por apoyarme Yo les mando Un besito Y nos vemos en otra ocasión Bye sexys Peace Peace